Incautan alimentos por no contar con registro sanitario. En un operativo en conjunto, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, con el área de licencias y bromatología, además de los miembros de seguridad del Estado, intervinieron a cinco establecimientos que comercializaban cereales y fideos expandidos, como cancha, cocoliche, kiwicha, arroz, dulce, entre otros. Son productos que no cuentan con registro sanitario, no cuentan con fecha de producción y tampoco con fecha de recibimiento. Esto es lo que se ha procedido a la incautación, desconociendo cuál es el estado. Son productos alimenticios que pueden detectar para su salud. ¿Cuántos locales se han inspeccionado? En total de cinco locales. ¿En total de incautados? Sí. ¿Todos estos productos van a ser destruidos? Van a ser destruidos en el colegio. Se decomisó un aproximado de 40 metros cúbicos de distintas variedades de estos alimentos. Los lugares que obtendían estos productos no contaban con el registro sanitario incurriendo en el presunto delito contra la salud pública. Además, dichos comercios operaban al margen de la ley, pues no contaban con licencia de funcionamiento y menos con certificado de defensa civil. Para mirar los estallos porque ellos han levantado las estrellas y la cantidad de bolsas que el público ha podido levantar. ¿Qué es el producto de la licencia? Bueno, lamentablemente no, tienen licencia estos establecimientos y a través del área de licencia vamos a hacerle plus de información para hacer las estaciones. Estos productos fueron trasladados en un camión para su confinamiento final, debido a que su consumo puede causar problemas de salud. Gracias. 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 Gracias.